Vení Vicky, me soplé a la velita Aunque sea por un postre Es muy lindo porque ya... No, no, ya está, ya voy ¿Qué hice yo? Vicky ¿Cómo te dices tío, Manu, a vos? Una sonrisa para mí A ver cómo sale A ver cómo sale A ver cómo sale A ver cómo salió la torta Si se deja comer la torta ¿Qué te parece? Si no se deja comer